Están viendo por acá los dos, me dicen que vamos a estar aquí, también complaciendo por lo que también nos pide el bravo. Dicen también para para... ...Pasar y Metas también, le mandamos también el saludo. También escárqueme con Blas, también para Arae, dice para para él, también para Ulis, también para César, también para Jeno, también dice allá en Norte, Carolina. El especial también para Patricia, también dice hoy en su cumpleaños con medias, con las mini mañanitas, precisamente, ya se las enviamos hace ratito. También dice allá en Midland, Washington, también para allí, Norte, Carolina, allá para Ulín, César, también para para Patrícia. Espinosa, para José Luis Espinosa, Saúl Espinosa, también de parte de sus papás, también, Tere y José. Le mandamos el saludo, su cumpleaños también, dice, de parte de sus papás, también saludo para hasta Carolina. Le mandamos el saludo para ustedes, con el gusto de siempre, ya que estamos en espera también de que salga ese buen amigo, ese gran quinete. Allá para Arras, también que radica en Norte, Carolina, también dice para para El Lomo, para para el camarada, también para para El Chapo, allá para El Pilo, allá para El Quervador, también para para Guaricho, para... Él dice para Guaricho, también para Policera, Espinosa, también, y Chuy, dice por ahí para El Chico, también de parte de Don Ramón. La canción dice por ahí de Federico Vázquez, es un bonito coro también de La Furia de Bravo, que por acá, para tratar también de interpretarlo para ustedes, con gusto de siempre. Allá para Gabriel Blanco, también vamos al saludo para el astómico Gabriel Blanco, que se encuentra por allá, en la ciudad de Las Tejas, hoy después, en parte de Trump, es que anda por acá también. Atención, mis amigos, vamos a ver, ya está listo, y también aprecio el amigo Francisco Torres, también que estará montando el famoso torbellino del trébol, y él el amigo Francisco, precisamente, que siempre cuando participa pone muy en alto, su tierra tal, que es Catarina. Y hablando de Catarina, les salió el próximo 16 de mayo, allá estaremos en Catarina, el otro bonito de Lucido Caracol, también estamos invitando para que asista, nos acompañe, 16 de mayo, en Catarina. Atención, las puertas se abren, mis amigos, allá está Panchillo Torres, o tal vez en el torbellino, que también se está nociendo, cuidado, va a derecha el orden, que nos salvó, tal vez salió el contente, también estamos a nosotros, se ha notado, bien, bienvenido, amigos de Las Tejas, hoy en el que va a ser campeonato, cayó Panchillo, deja el aplauso, que también es bendecido para Panchillo Torres de Catarina. ¡Gracias! 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 agradecemos a las personas que están dedicando también allá en Estados Unidos, a Noel Mendoza que mandó 300 pesos mexicanos Sergio Mendes que mandó otros 500 pesos mexicanos a Natasio Ramírez con otros 50 a Manuel Ramírez también con otros 30, a Vicente Ramírez con 30, Terry Ramírez con 30, Rosalía Ramírez con 30 Gerardo Blanco con 65 Nazario Blanco con 65, Ángel Sánchez con 50 y Gerardo Pérez con 50 están dedicando a la ciudad de Atlanta también agradecemos buena colaboración también en el norte de Carolina agradecemos se mandaron 2.100 pesos mexicanos al Papa, se enrique algo también a Juan Donbáis, los demás no nos dicen no nos pasan los amigos, así es que de cualquier manera el Jaripeo es mi aparte hazle pues ya que el pueblo es el que hace ¿Aló para Fidel Vega también? ¿Por qué? Ah, porque él piensa eso, no hombre Fidel no lo piense Bueno mis amigos, seguimos avanzando Bueno pues tomatillas, tiempo se los va precisamente después de esta banda lo presentamos el Jaripeo el próximo día 19 de marzo el 20 nos vamos a poner también a Teposal 21 allá en San José de Palmas el cual también es probable allá estaremos con la Fuera de Bravo así es que están totalmente invitados ya que el día 24 se nos entrega lo que es la cuarta se abre ahí ya están mis amigos otra monta que estamos viendo otra gente que también se está haciendo un todo el que sigue dando más rendimiento pero este muchacho sigue también haciendo lo posible para dar buen espectáculo hoy aquí en San José de Villinas y el 17 de marzo del año 2013 donde estamos alejando la fiesta patrón de el señor San José seguimos viendo saludos a los hermanos Fábio también de San José Rodríguez de parte de los semillas de Piedra Villinas junto a los que ya están dejando de reparar ¡Mirado! 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 perdido ahí está mis amigos con ese torito sigue haciendo las uñas ¡Ven! 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 ¡Nada! ¡Ven! ...esparado por parte de la señora María Céspedes. A ver, el trapazo. El trapazo, que no falle, que no falle. Eso es todo. Miren nomás, la tomatilla. Cortos califeos, falla la tomatilla. Ahí lo tenemos. Esa es la presencia de las famosas tomatillas. Las famillas son famosas. Porquimpeona caripeo, que no sabe la tomatilla, no sirve. Esta es famosa como el trapazo. A ver, despídase a su manera, a su estilo. Una maromita. Eso es todo. Deja la plaza de la tomatilla. Otro. Eso es. Eso, aplaza la tomatilla. Se escucha bonito. Eso. De parte del amigo Luis Raquel. Allá también para Ulises, el esbrano, también para Luis Fernando, también el chico. Y también para el amigo Genaro, también de Puebla, de parte de Don Ramón. Allá para Ulises, también el esbrano, también de parte de sus primos, también y su carnal. Dice Don Ramón, le vamos a venir porque les saludo. Ah, para Ulises, también para José Luis, también Saúl Espirosa. Y Ana Patricia Espirosa, también dice que está... El titán del titán también, que ahí nos acompaña. Salud también para usted, compadito. Esperando que les esté pasando. De lo mejor la puerta se abre. Ahí está, mis amigos, otra puerta. Ahí tenemos otro cliente valiente que nos acompaña. Está cayendo. El payaso del bolino. Es Juan Oviedo. De Provenido del Puerto. Vamos a tratar, mis amigos, que estén al pendiente. Para que no vayan en detalle, tenemos ya la presencia del actual campeón Gerardo Huerta, que estará montando el payaso de Trevol, justamente Gallinas. Le mandamos el cordial. Salud también de parte del amigo Rigo. Allá para, también para todos, saludos de Río Verde. Allá para Juan, saludos también, donde quiera que se encuentre. Le mandamos a tener saludos también de parte del amigo Rigo Sánchez, también. De esa atención, cámaras, también. Allá para Maura Espirosa, también de parte de su primo Alejandro Sánchez. Le mandamos el cordial. Saludo. Atención, cámaras. Salud también de su programa para José Espirosa, también de... Él se encuentra ya en la ciudad de Houston, ya que hoy está cumpliendo años. Es de parte de su hermana, que lo quiere un fregadal. Le puede darse un mil. Estamos al pendiente. Vamos a ver también la presencia del siguiente participante, del actual campeón Gerardo Huerta. Que ya el próximo día 24, estaremos ya para ahí en el lado de la puerta. ¿Sabe? Allá está mis amigos, el segundo Huerta. Como es el otro, muy asustido. Está montando como ahora también. No se mueve nada. Contra lo que le está faltando. Un poquito más de repara para que Gerardo... ...de perdida por el tren. Allá va a tomar tío. Esta es la presencia del actual campeón Gerardo Huerta. Aquí en el próximo día 24 de este mes, ahora en Cerritos, estarán tomando los reconocimientos de la Catarina Sacaleguene. Próximo día 24 de marzo, allá en Cerritos, es de entrega de reconocimiento donde Gerardo aquí encontraremos con su presencia. Usted lo que ya está dejando de reparar, allá su entrega. Y ya está dejando de reparar, allá en Cerritos, es de entrega de reconocimientos de la Catarina Sacaleguene. Hola. Vamos a 보�inar también con la integridad de las Tantas de San Juan. También con el Huelga, que estará montando los decantos de nuevo. También con la Huelga, que estará montando el barotoco de gallinas. Y el Campos Castillo, que estará montando el autónico de gallinas. Siguienteécnica. Ellas son de San Cristino, que están radicando allá en la ciudad de Monterrey. con un gofón que nos están queriendo, también salud, dice, me dice, también puede conversar para Arturo, de parte de una chica que le gusta mucho, ella se encuentra en la ciudad de Monterrey. Ahí le mandamos otro saludo, dice, un gran saludo para Robert, también de parte de su novia, en la estrella mucho, no menos ella se encuentra allá en San Río, dice con la canción, cuando se caigan las hojas, hay que también por acá, la estamos solicitando. También dice, puede mandar un saludo para, dice, para Juan Carlos Galván, también de Carolina Atlanta, con un bonito gofón que también de parte de sus hermanos le mandamos el partido, y el saludo. Salud también, dice, por ahí, para Armani de los Infantes, Álvaro Martínez, que no también de concorda, Armani de los Infantes, parte del amigo Arrigo Céspedes. Ahí va el compadre, le da también de Quinta Gallinas, a los hermanos Pérez, compadre. Ahí va el saludo también, a la siguiente venida se las enviamos, es la curia de bravo. Por allá no las vegan las puertas, y ahora aquí están mis amigos, otra monta que estamos viendo, otra gente que también se está demostrando lo que sabe ser sobre los lobos de los toques. Hasta la vida, por la que yo más quiero, mi pollita ha hecho un sentido. Y ahora es todo lo que sigue, resorviando ya para los traficantes, el viejo del pollino. Eso es Hernández de San Juan, un aplauso para él. Porque mi gallinero, aquí nomás yo canto, y sepan los pollitos. Y para Orila, y para Onisa, también dice, para Luis Fernando, el chico, también de parte del rey. Bueno, le mandamos también el saludo para usted, ya que por acá seguimos al pendiente. Por allá de Rancho del Duro, allá por, precisamente, allá por Madillo, allá de Antobalú, allá por la ciudad de Oklahoma. Sí, saludo también para la raza de Rancho del Duro, también para Nido Nando, Ibarra, allá para Jorge Morales, también para Astacio Treviño, también de parte de Eloy Martínez, allá en Madillo, Oklahoma. Ya que el próximo 20 de abril, allá estaremos el sobrito de Cielo Canepeo, allá por Madillo, Oklahoma, que parte del mío río. Bueno, como también le mandamos a todos, realmente, dice, para la raza también, que nos dica allá en Blorio, como el palá para el Shakiro, también de San José de Canoas, a para Eliseo, Hernández, también de Santa Catarina, como también la raza que radica allá en Nebraska, a Gustavo Guerrero, también de la Mesa del Salto, a la de Humberto, Hernández, también de Salmón, aquí también, Torres, dice, hermano, también el saludo, raza que radica allá en Arkansas. Y ya para el churro, también de la reforma, le mandamos el saludo de parte del amigo de Rigo. Vamos a entregar bien a mis amigos, ahí está, otra foto que estamos por ahí, presentando para ustedes, a misión, ya los compañeros de muchos lugares, porque gallina está de fiesta. Y el aplauso bonito, ahí nomás. También el saludo, también para las chicas, también para las chulas potosinas, también de la laguna, de San Domingo, una canción también, pero bien fregona, con el gusto de siempre, los estaremos saludando, ya que por acá estamos al pendiente. La Noria San Fernando los invita, es el primero de mayo, y la puerta se encuentra abierta. Allí está mis amigos, otro cliente que nos acompaña, otro otro que también está trabajando bonito, y le está dejando de hacerlo lo más rápido que menos esperamos. Y no hay quien se le resista. Y la puerta se abre, ya está llorando, también viene nomás, ha ganado un segundo, en ese comportamiento, y le hizo que a quien fuerce. Y el movimiento estamos viendo, yo que sigue trabajando, y le deseamos, a la ventura, a la calidad que presenta, ya nunca volvió a correr, y en el lado de la pesada. Y le deseamos que ya no traigo, los cabezas caen. Ha sacado muy buenos lugares, y hoy precisamente tenemos al juez que está calificando, ahí está la charla muy atinado. La pasada es un palito de los cabezas. Lo ha querido hacer su bajada. De la suela es de estar bien, de perrito y su caballo. A ver, ese aplauso que estoy aquí para Yoni, que ha vencido a mis amigos, este jinete ha hecho las cosas. Bernardo Ortiz, no menos el venado de gallinas, Bernardo Ortiz también de la Tampona, Desiderio también de la Tampona, a Edgar Benz también de gallinas, a Hilario también de Ponciano Arriaga, a Leutardo Sánchez también, a Filimón Pérez también de San Isidro, a Sergio Pérez también de San Isidro, y a Noé Cruz también de San Isidro, de parte del amigo Rigo. Les mandamos el saludo para ustedes. Y aquí por acá estamos viendo. No tiene barreras como aquellos que vuelan sin par, así es su amor es mío y será para siempre, yo voy a abrir mis brazos y deja de llorar. Y la puerta ya se encuentra aquí en Reyes, todos los canales también participando, es el reunito de Renato del Trébol, de los hermanos Sala, de los hermanos Sala, de los hermanos Sala, preparando bien la gente, preparando bien la gente, con su corazón, y hoy me he ido de jefeo, hay barro en su bello, el número que está en el que nos vamos, se nos va a asociar a gente, que digan lo que quieran, se ha perdido su todo. Vamos a asociar a los hermanos Sala, partillazos de nuestra, ahí es dando vueltas, hacia los cambios, para allá nos referencia un poquito. Vamos a ver, está allá el retojo de, que se ha asociado por parte de los amigos de caballo, los arsos que están callando a mi gana, de parte de los amigos, hacia todo lo posible, para que este toro sea al asado, y así prepara su bajada, el amigo Oscar Robles, que dice las cosas bien de lo mejor. Los rontos seguimos viendo, y los bailes batallando con el perro, ahí está, y en hecho, ve que el aplauso, que también se merece, el amigo Oscar Robles. Vamos a pasar por Leonardo Páez, también de Praer Mazorel, estará montando tequileros de gallinas, espero que también. directamente del estado de Guerrero, la famosa cuatilla, Escuela de Oro, montas al estilo Tierra Caliente. Y de parte de su tío, el tram, pasándole pues. Allá para, oínser nuevamente, a Oínser Espinosa, también para Saúl Espinosa, para José Luis Espinosa, allá para Ana Patricia Espinosa, también dice que está, de mantel en largos, que tuvo que ir a la hija allá, en Norte, Carolina. De parte de sus papás, también con la canción, a mano por ahí, el correo de Federico Vázquez, este va que nos siguen solicitando, y con gusto, nos daremos con placer. Saludos a los alas, que están viendo macho, por allá, por aquel ladito, saludos a todos los alas, ánimo, ánimo. Me parece que no hay nada, todo se está cayendo, ahora sí que no perdemos ningún detalle, porque queda esta... Allí están, salimos, los perejitos de gallinas, también haciendo lo posible, para que este, el gran agrante, ya que se caigan. Ahí está la gran, que sigue por ahí, echando de ganas, un perejito que no puedo, no puedo hacer de las suyas hoy. Seguimos viendo, seguimos observando, y andando a las mujeres, reparando. Caizo, salimos. Vamos por Caizo. Seguimos viendo, mis amigos. Este barajito ya está dejando, de hacer muy bien. Ahora los barajitos de aquí, somos Adelé. Un torno que ya está dejando, ya está dejando el conflito a mí. Bueno, ya. Están viendo que este buen amigo, está preparando su bocado, el carril. Bien hecho, sí señor. Podemos la rima. Están de fiesta, y también mis amigos, también de la Tapuana, también les vamos a dar un saludo. La última banda que se están pidiendo, a los saludo, también de los primeros bravos, con gusto los tiramos, con lo siento, a la gente de la Tapuana, y a los amigos de Tecomantes. André pues. Y a los chiquitos, donde les podía venir, y la fuerte que es la gente, y es a mis amigos de la banda. Un torno que sale con muchas ganas de Marquillote, a estos pequeños grandes del trebo. ¡Viva! Y están cayendo los víveres también, en estos pequeños grandes del trebo. ¡Que más, no! ¡Viva! 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 Y sus papás, Tere y José, vamos a darle un saludo ahí con lo siguiente. Bueno, mis amigos, seguimos avanzando, otro tema que les enseñamos aquí a San Antonio. Y ya afuera ya se encuentra, bien, ahí están mis amigos, otro gran gente que también nos está acompañando, que también está haciendo lo posible para que ustedes sigan pasando una tarde bonita. Una tarde muy sensacional aquí en San Antonio Gallinas, donde tenemos ahí la presencia, pero no hay como él, de San Antonio, y de San Antonio, de San Antonio, que está montando ese duende de aquí de gallinas. ya por ahí tenemos los amigos de caballo acercándose poco a poco para que el dólar sea lanzado ahí está el lazo que está cayendo de manera que el amigo Vicenza ya por ahí va bien hecho allá para el Virono allá para el Cazuelas también le mandamos el saludo allá para el Negrón allá para el Pollo allá para el Oso también y la plaza que está por allá en Norte Caronía también de parte de los hermanos Pérez de Quintes de San José de Gallina le mandamos el cordial saludo para ustedes bueno mis amigos vámonos con la música saludos a los Torres la Pollo se puede ser ahí es donde seguimos otra parte que estamos presentando pero ustedes siguen perdiendo un toro que también está saliendo a lo mejor este es el club del Cabrera que estamos tomando bien en Norte Caronía de Pronejo por allá estamos en Norte Caronía en Norte Caronía y en Norte Caronía así nos convendría por Dios que yo dejo mal Y si lo cayó pa'l sur, ¿por qué cayó pa'l sur? Y si lo cayó pa'l sur, ¿por qué cayó pa'l sur? Hoy te alejas ya de bien, porque estoy comprometido. La que se queda en la tierra, y la que se va a olvidar, con el transcurso del tiempo, trabo resplendor. ...negando a presentarse aquí en su propia tierra, que es San José de Gallinas, un de los hermanos Pérez. Vamos a hacer lo posible en la lucha, último intento, a ver si ahora es posible que salga. Vamos a aprovechar el momento también para saludar a los amigos de las cámaras que están por ahí grabando y que están haciendo todo lo posible, para que todo salga perfectamente, para que sigan teniendo éxito en sus ventas de películas, porque este video, precisamente por ahí pasa como es el Shakiro de San José de los Flores. Amigos también de raza que radica allá en Alabama, a Silvano Infante de San José de Canos, a raza también que radica allá en Virginia, a Eliseo Hernández de Santa Catarina, raza que radica allá en Nebraska, a Gustavo Guerrero también de la Mesa del Santo, raza que radica en California, como es Humberto Hernández del Sermón, raza que radica en Alcanzas, como es Phil Rodríguez también Torres, y el Churro de la Reforma, que también le mandamos un saludo de parte del amigo Rigo. Bueno, para hacer esto al gusto de siempre, también quiero que me complace, la canción dice Adiós María, también tema que por acá lo están pidiendo, cuidado, la mente de toro se está cayendo, vamos para ahí, me parece que ahora sí Pedro Iván está recibiendo golpes, su pierna la tiene apachurrada, vamos a hacer todo lo posible para que abran esa puerta, ya no se puede montar el toro, ya fueron muchas caídas, y precisamente el calibre 50... ¡Bien para allá! ¡Bien para allá el 12 de Moïo! ¡Se salgo para ustedes! ¡Bien para hacer mi acción! ¡Bien para hacer mi acción! ¡Bien para hacer mi acción! ¡Vamos a atrás! La cabeza en Torino, que agarraron a gocear, que en la esquina del mercado lo ataló ni se les fue. La cabeza en Torino, que en la esquina del mercado lo ataló, que en la esquina del mercado lo ataló. Bueno mis amigos, seguimos por ahí, la puerta se abre y ya está, ahora si sale el calibre 50, ahí no lo más. Reparando y el mismo movimiento se quiso descomponer, después de que sigue trabajando, se posa de pie el toro, no da su brazo a torcer. Por lo pronto seguimos viendo a este buen amigo que sigue muy al pendiente, el amigo Guti, que después de que el toro sigue por ahí trabajando fuerte y bonito para que sigan divertiendo y que lo sigan gozando hoy en esta tarde. Cuidado. ¡Bien hecho! ¡Vengan los pies un poquito! ¡Adiós pares!